Estaba conocida, creo que en algún momento Se curtió hasta acá Sí, en el medio mete otro tema Está muy simpática Pero vamos a hablar de seres de otros mundos Así que lo merece Venís con una película de los 80 Sí, de otro mundo Me parece raro porque de X-Files Ah, de otro mundo De X-Files es de los 90 No es la película de los archivos X Había dos Una más berreta que la otra Una era berreta, la otra también La berreta no, la más berreta Pero no, no vamos a hablar de archivos X Sigan ustedes Perdón, con todo el respeto se los digo Con sus asesinos de la luna De Martin Scorsese Con sus Oppenheimer Que aparece ahí, se ponen bolas arriba de un sillón Anda a limpiar el tapizado después Del sudor de escroto Bueno, perdón ¿Querés que lo diga otra? Hay otra forma, es la forma científica Sudor de escroto Sus anatomías de una caída Sigan poniéndose una venda Sobre los ojos Y comiendo a cucharadas El excremento De esta década de los 20 Porque ya les podemos decir la década de los 20 Ya es más fácil Antes era más difícil La década de los 0 La década de los 10 Los años locos ¿Y por qué suena cumbia ahora? ¿Y por qué no? No sé Porque yo le doy vía libre Después de los primeros minutos Lo que realmente sabemos de cine Perdón que se los diga así Los que estudiamos toda la vida Alquilando VHS Después DVDs Algún Blu-ray Sabemos que la única década Que valió la pena en Hollywood Fue la década de los 80 ¿Por qué? Gracias por pregunta Por una combinación de Desregulaciones gubernamentales Que arruinaron el planeta para siempre Gracias a Nolan Rigan Que nos mira desde abajo Pero sobre todo mucha Pero muchísima droga En especial El azúcar de la ansiedad Que consumían Todos los ejecutivos De Hollywood en los 80 Ahora también Pero en los 80 Era como Esquiaban Eran los picos nevados Era la montañita Que hacían en las oficinas Es lo único que puede explicar La existencia de películas Como la que fue alquilada Este jueves Caramba Que preámbulo Que presentación Que además es más conocida No es clase B Ni clase Z Es más Puede ser sufrida En HBO Max Si les interesa Ah caramba Si si Pero de verdad Creo que les alcanza Con escuchar esta columna Para saber De qué se trata O se va a tratar El título original De la película En inglés es Mi madrastra Es una extraterrestre Pero como hay que cambiarle Siempre los títulos Por contrato Le pusieron Mi novia es una extraterrestre La verdad Ninguno de los dos títulos Sirve para una historia Que tiene la niña La de la madrastra Como protagonista muy menor Y el noviazgo Del humano y del extraterrestre Dura muy poquito en la película Se podría llamar Si yo tuviera que elegir un título Comillas Mi intención De ver una película Como la gente Es extraterrestre Básicamente Pero bueno Ustedes verán Bueno La acción comienza En un laboratorio Del gobierno estadounidense Es decir Un lugar en donde el estado Le paga a personas Para que investiguen Y hagan experimentos Digo Porque por lo general Los amantes del tío Sam En estos lares Es lo primero que quieren borrar Pero allá La NASA No Todas Todos están Son con ICET Son pequeños con ICET Digo para cuando Bueno Bueno No hubiéramos llegado a la luna Aunque por lo general Esta gente dice que no llegamos Así que tiene sentido Hay coherencia interna Hasta ahí llega Ron Que no es el protagonista Sino el hermano El protagonista Es un dandy Interpretado por John Lovitz Que es un tipo muy gracioso Que estuvo en Saturday Night Live Muchos años Pero el que importa Es el hermano ñoño Llamado Steven Que quien lo interpreta Dan Aikroid Porque todo el mundo Le dice Aikroid Pero es Aikroid Aikroid Uno de los Cazafantamas Muy conocido Hizo también Después Los Cazafantamas 2 Los Cazafantamas 3 Y próximamente Los Cazafantamas 4 Sí La Nueva Era La Nueva Era El Mundo Congelado No hizo ninguna serie Nada de él Tiene otra película Pero se lo conoce Como el de los Cazafantamas Sí, sí, sí Hubo una serie de animada De los Cazafantamas Pero él no conocido De los Cazafantamas Que no es Bill Murray Ni Ni Egon Ni Egon Ni el otro Ese Cazafantamas Ese Cazafantamas Ahí entonces es Steven Que es un ñoño Que trabaja en la búsqueda De vida extraterrestre Y está aprovechando Una tormenta que hay Como la que hubo 14 segundos Ayer de mañana Más o menos No sé si la vieron Capaz que pintañaron No la vieron Para mandar señales de radio Más allá Del sistema solar A ver qué pasa A ver qué onda A ver qué pinta Bueno Chiquito Yo lo quería chequear esto Pero es el de los Blue Brothers Claro, por supuesto Sí Bueno, pero Claro que sí Yo hablaste De manera tan peyorativa De él Que dije no Yo debo estar confundiendo Porque yo soy medio ñoño Con los nombres O sea Es el de los hermanos Canadura Porque acá decimos Los títulos de español Es el de los Blue Brothers Es uno de los hermanos Canadura Y hizo algo más La vi por primera vez Para esta columna Y es una de mis películas Favoritas Los Blue Brothers Es una maravilla Es un pilar De Saturday Night Live Pero ahí se acuerda Si no fuera Por las Casas Fantasas Y es el de los Conheads También Bueno Película basada en sketch Las películas basadas En sketch Nunca funcionan Si no vean El Titanic Les decía entonces Hay una tormenta Sí Manda las señales Al más allá Sí Su hermano Ron El dandy John Lobby Deja un saco Cerca donde está Haciendo el experimento Y los botones de metal Hacen un cortocircuito Que ocasiona que la señal Llegue muchísimo más lejos Más que el sistema solar La potencia La distancia Los años Lucas Sí, sí Los botones del saco Por los botones del saco Tocan ahí Pero porque es metal No, el principio de la película Es inentendible Y el resto también Pero sobre todo el principio Claro Tenés que pedir manual de instrucciones Le dicen Wikipedia Se saltean la primera escena Porque tardarían Ocho páginas Para entender lo que pasa Ok La señal llega muchísimo más lejos Fuera de la galaxia Revienta Pero revienta todo Porque sube la potencia No sé qué cosa Y al pobre Steven Lo echan del laburo Lo echan del US Connisset ¿Está? Perfecto Vuelve a la casa Nos enteramos que es un solterón Con una hija de 13 años Interpretada por Allison Hannigan Que era de Buffy La casa de vampiros Y de American Pie Un soltero Sí No, solterón No, porque venía Es solterón En la película lo definen como solterón Es la de American Pie La que tocaba la flauta Que recordemos Gran final de la primera película Cuando cuentan Lo que hacía con la flauta Es el único Tiene pocos momentos Esa película Si no se acuerdan de la flauta Y de Allison Hannigan No se acuerdan de nada Metió dos o tres cosas Pero la de Buffy La casa de vampiros Perfecto De ahí pasamos A una nave espacial Porque la película Carece de todo sentido Y hay una mujer Que se está vistiendo Se está poniendo unas panty medias Ves una pierna Que es más o menos Como la mía Por suerte no hay cámaras Para que buscan esto Un poco menos A nada de las 30 Un poco menos velluda Se ponen unas panty medias Unas piernas muy hegemónicas Por supuesto Y que conversa Ah, las de ella No, las de Nacho no tanto No sé Depende ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía masculina puede ser La femenina seguro que no Le decía Conversa con alguien Viene del planeta Al que llegaron Esas señales de radio Unos días atrás Y parece que causaron Cambios en la gravedad Que les cagaron la vida Y piensan que los humanos Los atacaron Entonces mandan una espía Para ver qué onda Interpretan mal Pero como que los arruinó Igual O sea, les hizo mucho daño La señal Los botones Los botones Piensan que fue adrede Estos están buscando líos Estos buscan líos Vamos a mandarle a alguien La misión de la mujer Es recrear el incidente Ver qué fue lo que pasó Y da la casualidad Que el extraterrestre Tiene el cuerpo De Kim Basinger En 1988 Una de las mujeres Más deseadas de la época Desde un punto de vista Exclusivamente superficial Y lo digo El martes dijiste Archiegemónica Archiegemónica Y digo superficial Porque no es que ella Se ponía a charlar en los bares Y la gente quedaba copada Pero la veían en bolas En el cine Y se enamoraban de ella De manera superficial Perfecto Hasta ahí Lo entendemos bien Kim Basinger En 1988 Ya tenía sus años Kim Basinger Tiene 70 años O sea que tenía 30 y pico Y estaba en sus mejores condiciones Era Que tiene una hija Con Alec Baldwin Exactamente Y salían en Los Simpsons Los dos En uno de los peores capítulos De la historia de Los Simpsons Que la hija No me acuerdo En qué Tuvo familia hace poco No pero Es la de Los Cazan Fantasma No no Actúa en alguna película interesante Kim Basinger Que era el interés romántico De un Batman Sí Al año siguiente En Batman 1989 Que la tuvimos acá por supuesto Y este Bueno Alec Baldwin De 30 Rock Y de Tranqui que no está cargada Perfecto Esos son sus dos hitos máximos Y son las sombras No tocan de nadie Le importan Perfecto Llegamos por 24 horas ¿Y con quién estaba hablando En la nave? Con su cartera Porque la cartera Porque la cartera En realidad es como Es una cartera extraterrestre Que habla Y adentro de la cartera Sale un bicho largo y rosado De un solo ojo Sin connotaciones sexuales Quiero aclarar por las dudas Bueno Cae en una fiesta Que justo había organizado El hermano de Steven Steven Se le acerca a Steven Para convencerlo De que recree el experimento Quiere saber lo que pasó Y a Steven Que además de solterón Está alejado de toda hegemonía Dan Aykroyd Simpático Tomar una con él Te cagás de risa Pero Este Nada Queda hechizado No es Kim Basinger No es Kim Basinger No es Kim Basinger Ninguna Claramente Queda hechizado por esta chica Que se hace llamar Celeste Esa es la única película Que trabajó ella Groot Groot Match Groot Match La hija de Anne Baldwin y Kim Basinger Que hace de Kim Basinger joven Ah Entonces no No Pero no tiene ninguna otra Entonces debe ser la hija De De Alec Baldwin Con alguien más No de Si tiene como nueve hijos Igual Ah capaz que es otro No voy a decir La hija de Uma Thurman Con Ethan Hawke No no ¿Cuál es la de casi famosos? Creo La rubia Es Springfield ¿Qué es la hija? Hay una hija Hay una hija Ponemos famous Vamos a averiguar De quién es la hija La gente ya lo está escribiendo Pero no le vamos a dar pelota Porque somos autosuficientes Hay una hija famosa La hija de De Antonio Bandera No De la que hacía las películas De la comedia De Goldie Hawn De Goldie Hawn Con el de la cosa Con Clark Ah Jennifer Hudson Esa misma Llegamos Hudson ¿Viste que pudimos? ¿Viste que pudimos? La gente decía que no Ya están contestando No nos importa Kate Hudson Kate Hudson Hija de Goldie Hawn Como es la típica La típica Extraterrestre Que entiende todo Mac Hicieron mil veces Los conjes De Rorón de Sang No sabe nada De los humanos Se come los puchos Del cenicero Se fuma una zanahoria Canta una canción De Popeye Es básicamente Diez años antes Es Lilo Dallas Del Quinto Elemento Claro Lilo Dallas Multipass Es igual Es así Simpática Esa inocencia Esa inocencia Un poco menos en bolas Que Lilo Dallas Multipass Que se vestía Con un rollo papel higiénico A nadie le importa Era otra época también Donde llega Fue una opción De Disfraz para Halloween El de Lilo Dallas Multipass Sí Obvio Yo lo hice dos años seguidos A nadie le importa Que Kim Basinger Hasta 60 Nacho ¿Te acordás? Bueno Es que había que ocultar Había que ocultar No Por favor No me lleves por esos lados Porque después pensé que soy yo Después Beto dice Lo que dijiste Fueron ellos Decía A nadie le importa Que se fume una zanahoria Porque está buena Básicamente Igual la mira medio raro Y ella le dice A Jessie A la hija de Steven Le dice Dame consejo de moda Porque llega con un traje rojo Todo horrible Ella Le da la revista de moda La mete en la cartera Y sale un vestido Dentro de la cartera La chiquita la veía Y empieza a sospechar Obviamente que algo raro pasa Algo está pasando Algo está pasando Entonces ella le dice Me tengo que cambiar de ropa Vamos al laboratorio Steven dice Bueno cambiate en el auto Y vamos al laboratorio Cuando llega con credenciales falsas Logran pasar Pero no le saca información a Steven Que además de estar con un afrecho criminal No tiene la menor idea De lo que pasó en el experimento Porque no sabe lo de los botones Igual a la altura de esta película Tenía 25 No 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 Si es del 54 Tiene 35 35 Si 34 35 años Porque me fijé Y era del 54 Porque este Nada Tiene 70 años Y nada Y muy bien llevados Creo ¿No? Para Parece más Igual de 35 O 30 y 54 Sí Más o menos 34 33 No Sí Ahí tienes Es del 53 Hay algo en la alimentación En el agua Pero la miro en esta imagen Y pensé que ya Era más Era más Me pasa eso Todo el mundo parece Más joven Más viejo Bueno a veces Yo parezco mayor No ¿Vos tres? ¿Cuánto? No se puede decir No importa Yo parezco menos De lo que tengo Gonzalo 39 casi Estás en un estado Gracias Nacho Pero adolicíaco No Pero Gonzalo Es otra cosa Pero se debe a Cómo él se alimenta Nada Yo le llevo los alimentos Todos los días Paso por el supermercado Antes de la radio Dejo las bolsitas En la Basta Le decía entonces Sospecha Celeste de laboratorio Que hay de afrecho criminal Él le dice Te quiero chuponear Porque tenés a Quimbás Y en el enfrente Y sos un ñoño Y sos de la auto Haría lo mismo Claro Obviamente Sí Ella no entiende Así que mientras él Le come el cuello De forma descarada Ella pone unos videos De besos del cine Atrás de él Y los imita Incluyendo uno De los tres chiflados Es como que está Aprendiendo en el momento A besar Liludala Multipass Sí, claro Liludala lo que hizo Era, se acuerdan Mirar de manera Se conecta a una computadora Creo Y Entra Wikipedia Y todo Wikipedia En 24 horas En tristezas Paso por todos Los estados de ánimo Mirá los besos Y tal Más o menos Conviene una fecha Del teatro de verano El carnaval Es lo que hace Liludala en multipass Es experimentar Todas las sensaciones Revista Humorista Carnaval Cozo Todos En una sola noche Ella y la cartera Deciden no dejarlo solo Pese a que no averiguan nada Porque algo sospechan De Steven Así que cuando se ofrece A llevarla a su casa Dice No, mejor vamos a la tuya Le dice a Steven Que entre eso Y el chuponeo No se podía tocar El pecho con la pera Porque le pegaba El pirulo Esto es Obviamente No lo muestran En la película Pero lo puedo estimar Van al cuarto Y cuando él le dice Tengamos sexo Ella se va de nuevo A averiguar que es Le pregunta a la cartera Acá está Acá tenemos Mirá Kim Basinger Tenía 35 años En 1988 Así que es normal Que sepa muy poco Del tema a esa edad Había anotado yo Mientras miraba la película Perfecto Y ahí tenías la edad Sí, totalmente A los 35 Tenía una mínima experiencia Kim Basinger Quizá yo también La cartera la hace Mirar una porno Y vuelve al cuarto Con ese camisón blanco Semitransparente Sí, la foto que está acá Que debería ser ilegal Esa ropa Para comprarla Digo, podés comprar armas En Estados Unidos No deberías poder comprar Ese camisón En un Walmart Está bien que compres Una ametralladora Pero no deberías poder Comprar ese camisón ¿Pero qué tienes? Un camisón para la gente Que es una solera De satén blanco Semitransparente Porque aparte Ahí hay un nipple alert Rabioso Bueno, pero porque es satén Y el satén tiende a A pegarse Es sartén Por cómo le caen los huevos A Dan Aykroyd Seguro Perfecto En ese momento Atención La cara de Steven Frente a la belleza de ella Hacen que todo parezca Un sketch de hiperhumor Los hashtags Que tiene la foto Esa ¿Qué cuáles son? A ver Mujer seductora Mujer sensual Bella Belleza rubia Belleza mujer Perfecto Tienes razón Todo coinciden Famosa guapa Actriz bonita Parece hiperhumor Porque Dan Aykroyd Es espalter Y al lado Eran esos binones Hegemónicos argentinos Que le ponían esos Que la bombacha Le llevaba hasta la exila Le levantaban así Y era época Que se usaba todo muy cavado Lo que pasa Le falta que de fondo suene Hiperhumor Es un sketch de hiperhumor Perfecto Pero bueno Tiene sexo Ella flipa en colores Porque no tenía experiencia Porque en su planeta Ya no había más sexo No, no se hace eso Y cuando él Enseguida se queda dormido Lo cual es perfectamente normal Ella baja Mira la tele Mira unos videos De un comediante viejo Que le gusta a él Absorbe libros Con la mano Sin tener que leerlo En fin Se sigue empapando De humanidad Bien, perfecto Al otro día Steven baja a desayunar Con cara de Por fin la puse Después de tanto tiempo No me pregunte Como la conozco ¿Y la hija? Todo esto Y atrás baja Celeste Y está la hija Desayunando Está el perro ahí Y ella se pone contenta ¿Y la hija? Sí Porque el padre Va a estar infumable Una cosa terrible ¿Y qué? Lo va a encontrar Más contento Totalmente más contento Mucho más relajado Es como si Se hubiera tomado Tres Valium ¿Y cuánto tiene la niña? Trece Trece Y debe decir Bueno, acá se fue El fondo El ahorro Para mi universidad ¿No? Papá, esto Mañana le compro Una lancha Todas esas cosas Obviamente Ya está Me tengo que hacer La idea De que no voy A la universidad Voy a ir a un Community College Con suerte Y alejarme De esta casa Para escuchar los ruidos Él está acelerado Y después del desayuno Le dice a Celeste Que la ama I love you Le dice Después de la primera vez No, y después Haber conocido Seis horas Puedes ponerle Después de la primera vez Está bien Pero nunca llega A las seis horas Por lo general El I love you Te lo gatillan rápido Los gringos Sí, porque el te quiero Y el te amo Y ella que le dijo Gracias Ella dice Esta noche Tengo que irme a casa Para jamás volver Lo cual es cierto Yo también lo haría Si me dicen Que me hagan I love you Ahora Carlos Todos nos volvemos extraterrestres Yo lo haría Pero en este caso es cierto Él le dice Estoy locamente enamorado Sin ti no hay vida Red flag Red flag Toda la red flag Es la canción de Cheyenne Hay que ser Torero No, no, no La lenta La lenta La balada ¿Tiempo de vals? No, la balada De De pistolero Lo dejaría todo Lo dejaría todo Lo dejaría todo Porque te quedara Es la canción más tóxica del mundo Sí Muy tóxica Todo lo que dice va Va subiendo, subiendo, subiendo En toxicidad Hasta el momento que llega Eso es Mi novia es un extraterrestre En el cuerpo Más que Ola Perdida ¿Verdad? Sí, sí Otro vasco de toxico Pero bueno, como digo siempre Atención Esto pueden hacer las remeras Solamente te enamoras a primera vista De una persona linda Claramente Ella no se enamoró de Dan Aykroyd Porque no es linda Listo, se acabó Para que no se vaya Le dice Casate conmigo Otra red flag Si la conociste hace 6 horas Y le estás pidiendo casamiento Bueno, viste como es Es un poco mucho ¿Sabes qué? No, no Es que es fácil Está todo bien Debe haber visto Aldazar lo que miró capaz Miró unos videos ahí Y... Obviamente No, es el... Yo me casaría con el camisón de Satena Imagínate qué pasa Allá, viste como es como lo de Las Vegas Es fácil Se toman dos mojitos Ganan mil pesos Ganan mil pesos Las maquinitas Las maquinitas Las ruletas electrónicas Y se casan Ojo, es barato casarse Igual que acá Pero debe ser más barato divorciarse Por eso la gente se casa Ella dice que tiene que pensarlo Y hace un contacto vía satélite Con unos viejos de su planeta Unos sabios Que primero le dicen Apurate porque está por reventar todo el planeta Previsamos el rayo de nuevo Para corregir Parece que el rayo de nuevo corrige No se entiende nada de esta película Esa es nuestra última esperanza Y bueno Si casarse sirve para ayudar a solucionar el tema Casate Una hora después Mi madre me dijo lo mismo Una hora después Ahora me doy cuenta Una hora después En esa casa había sacerdote, trajes, invitado, todo El casamiento se concreta Pero después del casamiento La hija Que en la primera escena Aparte le dice a su padre Empecé a usar su tien Es un dato, no importa Ve a Celeste Había que llenar minutos Había que llenar minutos Que le diga ¿Cómo podemos meter cotidianidad? Empecé a usar su tien Mi padre soltero Enfrentando La crianza La jovencita ve a Celeste Alimentándose de pilas alcalinas Vaciándolas como si fueran aquellos jugos congelados Que vendían Ahora cierra todo De las caras además Ahora cierra todo Por eso Por eso Por eso se quería casar De mañana al otro ¿Se acuerdan de esos juguitos congelados Que vendían a la puerta de los colegios? Sí, sí Bueno, seguramente hacían más daño Que si fueran pilas alcalinas En este caso son las A Viste que Esa que cuando comprabas el tecladito Que llevaba seis pilas A Y salía el doble que el teclado Sí, sí, sí Las gordas Ah, las más grandes Las gordas Tienen las triple A Que son las finitas Las doble A Que son las comunes Y las A Sí, sí, sí Sí, yo vendí pilas mucho Perfecto Y bueno Lo recordarás Perfecto El padre que le va a dar bola Si justamente las bolas Están trabajando solo para Celeste Así que ignora Todo lo que le dice su hija Ajá Después de casamientos Viene la fiesta Bailan Y de ahí pasamos mágicamente a la noche Que se habían conocido Hace menos de 24 horas Donde Steven y Celeste Ah, ya estaban casados Claro, 24 horas Ya casados Justamente Todos rápidos Yo ya tenía todo pronto Dejan que Jesse se vaya de joda Con un dragoncito Que tenía interpretado Hay que verle la cara De pibe de 10 años Que tenía Seth Green Que también estuvo en Buffy La casa de vampiros Mi cosa más Fue el hijo De Dr. Evil En las películas de Austin Power Y es el creador de Robot Chicken Un gran Sí Muy ñoño Perfecto Tenés que verle la cara a Seth Green En mi madre Mi madrastra Mi novia es un extraterrestre Mientras tanto La cartera Llama por teléfono Ella sola Al Conicet Al jefe del Conicet Chanky Y con la voz de Carl Sagan Que en realidad no la hace él Sino uno del que hace La voz de los Simpsons Dice Devuélvanle la Hola, soy Carl Sagan Viste cuando hacen Los cheats Esos que te mandan La captura de Whatsapp Que dicen Soy Carl Sagan Me quedé sin plata Estoy acá con Isaac Asimov Pará, que te paso Hola, soy Isaac Asimov Esa, bueno Soy Carl Sagan Devuelvanle el laburo a Steven Porque es del palo Yo lo banco a muerte Y es del palo Y a Carl Sagan Cuando estaba vivo No le podía decir que no Ahora es más fácil Claro Entonces El jefe Llama Y le dice Vuelve Mientras Bueno, Steven se queda dormido Lo cual no tiene nada de malo Entonces Celeste Antes de que se despierte Busca ingredientes para el desayuno Para quedar bien Porque entiende que es un ama de casa Y tiene que hacerlo Saca un menú de un restaurante Y compra en el supermercado 400 dólares de ingredientes Para preparar todo lo que está en el menú A la vuelta Se toma la batería del auto Porque había quedado cansada Y obviamente ¿Quién estaba? La jovencita que la mira Dice Acá pasa algo raro Porque está tomando la batería del auto Claro Mala liga Perfecto La nueva familia desayuna Y ahí llama el jefe Para decirle Hablé con Carl Sagan Con tu amigo Carl Sagan ¿Quién es Carl Sagan? Ah, sí, Carl Sagan Sí Tenés el laburo de nuevo Y él dice Pará, papu Estoy de luna de miel Lo único que quiere Es seguir poniéndole A cinco días más Y si puedo toda mi vida Que la termino No, con los tiempos Que viene manejando La señora de miel Debía ser de las 2 A las 4 de la tarde Y ya después Arrancaban a separar Pero Celeste Agarra el teléfono Porque necesita Que él esté en el laboratorio Y dice En 15 minutos está ahí Termina el desayuno Y vaya para allá El tipo se va Y Celeste queda limpiando la casa Porque era 1988 Pero Ella había estudiado El pasado De la civilización de la tierra 1987 Más o menos Con la mujer Que tenía que limpiar todo el tiempo Pero limpia a súper velocidad Así como Y podés creer La verdad que siendo así En el reparto tarea Está bien que lo haga Si vas a limpiar A hipervelocidad Hácelo Si lo podés hacer A hipervelocidad Pero ¿Quién? Les haré esta pregunta Tan difícil de contestar ¿Quién la ve Mientras está limpiando A hipervelocidad? La hija La hija Que está en todas partes Llama al padre Limpiando por dos Limpiando por dos Llama al padre Y para hacerlo volver Le dice Se está prendiendo fuego la casa Y ahí Danacrot ¿Cuál que se va? Vuelve, vuelve, vuelve Porque claramente decirle Está limpiando a hipervelocidad No le iba a creer No le iba a... Cuando vuelve le dice El postre de la película Y le dice ¿Te casaste con un estantero? ¿Dijiste postre o postre? Boludo Algo Algo ¿Vos no te diste cuenta Que algo tenía que estar? Algo Algo raro había Que no estaría con vos Él le dice No le cree O directamente le chupa un huevo Si ya está Si se casó con Bikín Basis Se puede hacer un demonio del infierno Una babosa de Saturno A él no le va a importar Se acaba de tatuar todo Como pila alcalina Claro La nena se pone a llorar Ya era una mujercita Pero era una nena Se sube a una bicicleta frustrada Se va llorando Nadie le cree Tiene cosas de té Totalmente Estraterrestre y bicicleta Ella está por golpear En la bicicleta Porque va llorando Mirando por un costado Y Celeste Que la ve Utiliza sus poderes mentales Para Que la bicicleta Atraviese Lo que iba a reventar Y ahí revela Que es una estanterrestre O sea Se gana su cariño Porque deschaba su identidad Para salvarle la vida A la pequeña Jessie Y ahí cuenta todo Cuenta que tiene Casi 1300 años Que su planeta Está en el horno Casi tanto como el nuestro Viste que parecía Más de 35 Exactamente Y que tiene que repetir El experimento Él le dice No comas pilas Le da un refuerzo Le da whisky Ahí ya el refuerzo Y el whisky Más o menos le gustan A mí también Sí Más que comer pilas Y quiero aclarar Que originalmente Mi texto en lugar de comer pilas Decía chupar pilas Pero a veces no modulo bien Y era palido Está clarito Aunque comer pilas También puede ser mal interpretado En ese momento Louis Vuitton No sé Louis Vuitton No sé Era una cartera De lujo Una cartera cara ¿Está? Iba a decir un bolso Tenía como 100 chistes con el bolso Pero hoy no quiero hablar de fútbol Le decía entonces Los seres humanos No son de confiar Dice La cartera Así que después El experimento Va a explotar la tierra igual La vamos a reventar Y vamos a reventar la tierra Ella dice No No lo vamos a hacer Deja la cartera en la casa Y se van al laboratorio A concluir el experimento Pero podés creer Que la cartera Llama por teléfono Al hermano de Steven Poniendo la voz De Kim Basinger Y dice Venite al Conicet Que estoy enamorada de vos Voy a dejar a mi hermano Pero antes Pasá por casa Y tráeme la cartera Y John Lovitt Que está también caliente Como un chivo Va a llevar la cartera Lo hace Llegamos entonces A la gran Escena final De mi novia Es un extraterrestre La basura De este jueves En el último videoclub En el medio de una tormenta Repiten el experimento Lanzan el rayo Tienen cosas de volver al futuro Si un par de escenografías De fondo No, no Repiten el experimento Con el rayo Es verdad Pero como que en realidad El rayo se lo mandan los sabios O sea no tienen que esperar A que haya un rayo Es mucho más fácil Salvan el planeta de Celeste O algo así A esa altura Yo no estaba entendiendo nada Festejan Pero llega Si Si Me pasa siempre Llega el hermano de Steven Con la cartera Y de ahí sale el ojo Y dice Los voy a matar a todos En 10 segundos Los voy a matar a todos ¿Qué hace Danacro? Agarra la cartera La tira contra unos fierros Y muere electrocutada La cartera Bastante sencillo La verdad que Para civilización avanzada Una chotada Es el momento más choto De una película chotísima Aparecen Ahí todos Salva el planeta Aparecen los sabios Vía satélite Tiene cosas Tiene cosas De linterna verde Que es una chotada No, los sabios Los sabios Los sabios Sí Y del Rey León Porque aparecen las caras Flotando en la nube Preguntan Che, ¿por qué la Tierra no explotó? Nosotros lo salvamos ¿Todo bien? Ok, joya ¿Por qué la Tierra no explotó? Si dijimos que tenía que explotar Celeste les explica Miren que fue sin querer Y como Lilu Dice La Tierra merece ser salvada Tienen cosas que vale la pena La gente estornuda Que me parece muy simpático Come sándwiches Hay bidet Toma whisky Hay bidet Cada tanto tiene relaciones sexuales Los viejos flipan Con no sabía lo que era Que después les cuenta Como locos los viejos Y le dice El momento Pero no Este sí que es el momento más choto De toda la película Bueno, decidite No, no, no Es este, es este ¿Se acuerdan que Danacro era fanático De un comediante De blanco y negro? Bueno, dicen Acá vivió Jimmy Durante ¿Quién es Jimmy Durante? Nadie conoce a Jimmy Durante Pero se ve que los videos de él Salían 15 pesos en los 80 Que es el comediante viejo Ese que le gustaba a Steven Y los dos Cantan una canción De Jimmy Durante Para salvar la Tierra Que es un bochorno Bueno Nosotros la salvamos acá Con un helado Bueno, es totalmente Toda la escena final Es una recreación Descomercial de una marca Que no me voy a nombrar Porque era Crufi Y no la voy a nombrar Celeste Entonces Lillu Da la multipaz Crufi Le dice a los sabios Miren el planeta A través de mis ojos Y no sé Se meten por adentro de ella Como si fuera un Muppet Supongo Como la rara René Te meten la mano Por ahí por el costado Y deciden perdonar Al planeta Tierra Pero ella dice Pero dice Tenés que volver Para contarnos todos Los refuerzos Del Chupi De la joda De Jimmy Durante Que quedamos todos Maravillados Jimmy Durante Y dice Yo me quiero quedar Bueno, alguien tiene que venir Y que aparece el hermano John Lovett Que no tenía nada para hacer Tenía un Roll Roy Pero nada más en la vida Y dice Yo me voy con ustedes 15 a 20 días Baja la nave espacial Y dice ¿Quién maneja la nave espacial? Y aparecen 6 morochas salidas De hiperhumor Como una especie De azafata hot Que divino Diciendo Queremos aprender Cómo es eso Queremos aprender Cómo es eso Con un escote Hasta el segundo ombligo Alimentarse chupando pilas Queremos chupar pilas Contigo Y el tipo dice Ah mi juego Me han llamado Y aparte dice Me puedo ir con el Roll Roy Los sabios que estaban Por explotar la tierra Les piden 72 cosas Puedo ir con el Roll Roy Bueno Lo sube a la nave Y se van con auto Y todo A todas son En la de miedo Se suben Se despiden En 5 segundos Se despiden De su hermano Y de su sobrina Y se van en la nave Para siempre Y todo termina Con Celeste Steven y Jessie Siendo felices Para siempre Sobre todo Porque no hubo secuela De una película tan mala Así que no sabemos Cómo le fue Ay la disfruté Bueno Chiquito Así como lo contás Es una maravilla Es la única forma De disfrutar Mi novia Es un extraterrestre Bueno Perfecto realmente Gracias La verdad Fantástico Lo viste todo Se notó Tomate un poquito de agua Chiquito Que te la mereces Tapando una marca Sí hidratate Por favor Muchos mensajes Tiene cosas de Marky Mindy Tiene cosas de Alf Bueno Tiene cosas de muchas cosas Tiene una alfombra en la casa Igual que Alf Sí 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 Sí